Hemos tenido una gran cantidad de personas, visitantes, que han estado llegando a Aguascalientes. Como ustedes saben, la ocupación hotelera, pues al 100%, estamos ahorita nosotros viendo que hay gente de muchos estados de la República, no solamente de los estados vecinos, sino de todos los estados de la República, y a nivel internacional están llegando muchas personas que desde el primer momento que se anunciaron todas las propuestas, tanto de artistas como cartel, como todo lo que se fue anunciando de la feria, pues empezaron a llenarse los hoteles, y que ahora les puedo decir que Aguascalientes representa ese lugar donde pueden venir Aguascalientes para que se diviertan en estos 21 días. Esperamos más de 9 millones de visitantes, y bueno, pues proporcionalmente por día, pero ahorita hemos visto más gente, que cada año ha habido más personas que están llegando aquí hacia Aguascalientes, y vamos a estar atentos en cada momento. Comentarles, el día de ayer hubo una riña, una riña en donde las corporaciones estuvieron atentas, solamente que fue a segundos, a minutos, en donde nosotros vamos a estar actuando, vamos a estar coordinándonos, vamos a estar haciendo evaluaciones día por día, para que cada momento la gente se sienta en paz, se sienta tranquila. Tenemos más de 3 mil elementos, no solamente aquí en las hectáreas de la feria, que son casi 100 hectáreas de feria, sino también en las carreteras. Decirles que vamos a estar muy al pendiente de cualquier tema, empujones que se realicen, porque sabemos que eso puede llegar a mayores. Entonces, decirles que sí hay detenidos, hasta ahora 87 detenidos de antier, de ayer, hay 87 detenidos, y como saben, aquí es un estado donde no hay impunidad, donde todos los hechos se esclarecen, y donde cualquier tema, pleito, riña, lo que suceda, nosotros vamos a esclarecer cualquier tema. Ayer hay 6 responsables, más otras personas que entraron, pero son 6 responsables, los que estuvieron involucrados, y decirles que no vamos a dejar impune ningún delito. Decirles que tenemos que destacarnos como la feria más segura, como la feria donde haya derrama económica importante para la gente de Aguascalientes, y para también todos los comerciantes que están aquí en esta Feria Internacional de San Marcos. Tenemos que estar evaluando cada hecho, y sobre todo, decirles y repetirles, no hay impunidad. Estamos coordinados los tres niveles de gobierno, estamos coordinados con la Fiscalía y el Poder Judicial, y cualquier hecho que suceda, ustedes saben que también cualquier acta administrativa o cualquier tema que se levante en toda la zona de la feria, pues estaremos muy al pendiente, sin descuidar los municipios, sin descuidar cualquier área que colinde con los otros estados. Vamos a estar muy al pendiente de que Aguascalientes sea una feria segura, que sea una feria donde demostremos lo que es Aguascalientes y su gente, porque Aguascalientes somos de los primeros lugares en seguridad pública a nivel nacional, y por no unos hechos lamentables, pues vamos a tener que hacer cosas diferentes. En Aguascalientes vamos a reforzar, sí, eso sí vamos a reforzar, se va a reforzar todas estas estrategias de seguridad, y sobre todo, evaluar a cada uno de los representantes de la seguridad pública de los tres niveles de gobierno. ¡Gracias!